En conferencia de prensa, se dieron a conocer las actividades programadas por la 23 Semana Turística 2017, denominada De Caral al Mar. Se realizarán desde el 18 al 29 de enero. La reunión informativa presidida por el alcalde provincial, Ingeniero Elgar Marrero Saucedo, se realizó en Megaplaza, Moby Time Multicines. Lo importante de esta 23ª Semana Turística es que estamos reivindicando los orígenes de esta Semana Turística. En un primer momento, cuando se instaura la Semana Turística, fue eminentemente provincial, integrando a los cinco distritos. El programa, entre otras actividades, contempla las Olimplayas de Fútbol y Vole, el Campeonato de Paleta, Mis Turismos 2017, el Circuito Turístico Festival Gastronómico, capacitaciones, actividades culturales, artísticas. Y ustedes podrán ver en el programa que estamos haciendo circular y lanzando desde el día de hoy, todas las actividades han sido coordinadas con los alcaldes de los cinco distritos. Los alcaldes tendrán su participación de celebrar esta Semana Turística y promover lo que tenemos. Además, se llevará a cabo el primer Festival Internacional de Danza con la presencia de delegaciones de Italia, Bolivia, México, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Perú. En el programa de esta Semana Turística, estamos incorporando el primer Festival Internacional de Danzas Folclóricas. Las expresiones pluriculturales, ya no solo de pueblos, sino de países hermanos, que vienen atraídos también por lo que es y lo que posee Barranca. Y de seguro que ellos van a ser también los principales promotores, hoy con las redes sociales, de brindar todos los encantos turísticos que tenemos a sus países de origen y a todos sus seguidores de las redes sociales. Entonces, este va a ser un detalle muy particular dentro de esta Semana Integradora de la Semana Turística de la provincia de Barranca. Es así que aperturando la Semana Turística de la provincia de Barranca, se llevará a cabo el día viernes 20 el Certamen de Belleza Miss Turismo 2017 en la Plaza de Armas de nuestra ciudad a partir de las 7 de la noche.